Han aparecido en una guaragua azul, un burro en el medio de la ciudad, digamos, por ahí. Suceden esos hechos y bueno, la gente, digamos, llama, llama al COBEN, porque sabe que, digamos, es la brigada de respuesta operativa de la municipalidad o a veces a través de zoonosis, que también les avisan a ellos y ellos en coordinación con nosotros y con otras áreas, digamos, trabajamos y tratamos de, generalmente se hace el rescate y se traslada a la Granja de la Esmeralda en coordinación con el veterinario de allá y para su propia atención, digamos. ¿Fueron alertados por vecinos ustedes? Sí, por vecinos, avisaron los vecinos, se comunicaron al COBEN y bueno, de ahí en más actuaron los muchachos. Se nos daba aviso por la central, primero se encontraba por la zona de Boneo y General Paz, ahí lo buscamos, nos encontró, después le dieron aviso que estaba en Aristóbulo, el Valle y la Baise, lo fuimos a buscar a esa zona, tampoco lo encontramos y después apareció por Ruperto Godoy y las Heras, ahí estaba ya el animal bastante fatigado, pero con las heridas que tenía, no sé si se hizo con algún alambrado o algo. Bueno, una vez que se paró el animal y entró a correr, lo corrimos y lo pudimos enlazar y poder atraparlo. ¿Estaba muy malherido? ¿Qué tipo de heridas tenía? Estaba malherido, cortadura en el cuello y en la costilla. ¿Los vecinos los alertaron ustedes de alguna manera para tratar de que el animal esté calmo, que no corra, porque es un animal que tiene una energía importante? Sí, sí, las otras lo habían llamado, lo habían corrido los perros. En la última los vecinos lo contuvieron y llamaron al 911 y al 103. ¿El animal dio resistencia? ¿Es un animal que ya estaba cansado de estar en la zona? Nos vio, corrió, lo enlazamos y lo redujimos y bueno, lo subimos al vehículo policial y lo trajamos.